Reencarnando en Boku no Hero con un Gamer System, parte 5. Capítulo 19, Conoce tu lugar, 1. Has sido infectado con el estado sangrado severo, perderías un HP cada 30 segundos. Un puntos de vida. PV, 1. Entonces, tengo 30 segundos antes de morir. Impresionante energía apretó los dientes mientras la sangre cubría sus ojos, goteando de su cráneo roto. El dolor que estaba experimentando era de otro mundo, pero aún así, no era nada comparado con el momento en que luchó contra los dioses. Con respiración entrecortada, movió la cabeza en busca de algo que pudiera salvarlo. Tenía algunas vendas en su inventario, pero sus heridas no eran lo suficientemente pequeñas como para que funcionaran ni tenía suficiente tiempo disponible para aplicarlas. Con la mente acelerada, examinó el botín que se extendía a su alrededor. Primero, sus ojos vagaron por el botín arrojado por los monstruos más débiles. No encontró nada. Luego, el botín arrojado por los monstruos más fuertes, todavía nada. Finalmente, el botín que dejó caer el monstruo jefe, nada, esperar. Había 3 pociones verdes, que son las pociones de resistencia, 3 pociones azules, que son pociones de maná y griega. Finalmente, había 2 pociones rojas, algo que nunca había visto antes. También había una fruta dorada brillante a su lado, pero no parecía importarle. En cambio, se dirigió hacia las pociones cojeando, sus piernas se sentían como si fueran fideos, pero siguió adelante. De pie junto a las pociones, mientras la sangre goteaba por sus brazos, cantó. Observar. Un sorprendente holograma de información apareció en su retina. Poción de salud x2. Descripción. Cura HP al 100%, curando así casi todos los efectos negativos. Oh, maldita sea. Para cuando pudo darse cuenta, la poción ya estaba en la mano que le quedaba. Intentó abrir la tapa, pero la tapa, era una de esas tapas de bronce barra acero, que solo se pueden abrir con un abridor de botellas. ¿Quién demonios hizo este juego? Quedan 10 segundos hasta que la barra de HP llegue a cero. ¡Puaj! Neji se llevó la pequeña botella a la boca y apretó la tapa con los dientes. Arr, le dolían los dientes pero podía sentir la tapa moverse lentamente debajo de sus dientes. Pero, solo, con un dolor agudo, algo se rompió dentro de su boca, sus dientes saltaron de sus labios junto con la tapa de la botella Y. Quedan 5 segundos. El mundo a su alrededor se desaceleró. Pudo ver un único diente roto caer junto con la tapa de la botella. Deprisa, sus manos temblaron. El líquido rojo dentro de la botella se derramó un poco sobre su mano, haciendo que la botella de vidrio se resbalara sobre sus manos y comenzara a caer hacia el suelo también. Su cuerpo se movía automáticamente, ni siquiera sabía que tan rápido se movía, pero en ese momento sintió que era el hombre más rápido del mundo. Antes de que la botella sin tapa pudiera caer y derramar todo el líquido en el suelo, se inclinó, tropezando en el proceso, y atrapó la boca de la botella entre sus dientes. Se dio la vuelta y comenzó a caer de espaldas, haciendo que el líquido apenas entrara en su boca. Has consumido una poción de salud. HP se curaría instantáneamente. Ruido sordo. Un CV. Parecía que habría muerto si las pociones hubieran tardado más en sanar. Guau, resistencia. 5, 410. PV. 409, 410. No estoy muerto. Habló en un tono flagrante, casi sin creer lo que acaba de suceder. La siguiente vez que desperté, me encontré tirado en el suelo. Al estar tan bajo en la barra de resistencia, me había quedado dormido. Afortunadamente todos los monstruos mueren después de que matan al jefe, así que no corrí ningún tipo de peligro. Al darme cuenta de que estaba a salvo, lo primero que hice fue mirar mi brazo derecho. Maldición. H.M., continúa. Aún puedes perder partes de tu cuerpo, quedarte ciego, tener rasguños en la piel, etc. Pero mientras puedas alcanzar el 100% de HP, todas tus lesiones corporales se curarán a menos que sean bloqueadas por hechizos mágicos fuera del alcance del sistema. Guau. No está al mismo nivel que el Gamers Body original, pero eso no significa que no esté roto. Sin embargo, tengo curiosidad. ¿Por qué este sistema está tan debilitado? Me tomó 10 años avanzar la habilidad observar al nivel 50. ¿No asumo que sea culpa de la maldición? El maestro tiene razón, no es por la maldición. Más bien, es culpa del primer jugador. ¿Ese tipo otra vez? Sí. Después de un desarrollo intrigante, el jugador anterior se burló del creador del Gamersystem, lo que provocó que el creador serviera de su destino. Para darle una lección, el creador cambió algunas cosas en el sistema. Dijo, después de una pausa, una voz diferente salió del sistema, meh, no es divertido si los jugadores pueden acceder al poder de un dios verdadero en menos de 50 años, es muy aburrido. Jeje, hagamos algunos ligeros ajustes. La voz con la que hablaba el sistema era extrañamente saturada y parecía pronunciar miles de idiomas al mismo tiempo, pero aún así era discernible. Espera, ¿quieres decir que un Knoungamer69 causó todo esto? ¿Y ahora que está muerto, estoy aquí para sufrir su castigo? ¿Qué carajo? ¿Suspiro? Bueno, no es que pueda hacer nada al respecto. Continuando, honestamente pensé que los poderes que existían en la ruleta fueron creados por el destino o la gran voluntad del Omniverso, pero esto es nuevo. Entonces, ¿existe realmente un ser sensible que creó mi sistema? ¿Quién es él? ¿Es más fuerte que el dios primordial? Yo pregunté. Esta vez, el sistema respondió con su voz habitual. No puedo decir eso por su propio bien, maestro. Eres demasiado débil para siquiera oír su nombre y aún así sobrevivir. Aunque tiene un nombre seguro. Algunos lo llaman. El que está más allá de la Omnipotencia incliné la cabeza. ¿Eh? Interesante. ¿Puede alguien siquiera estar más allá de la Omnipotencia? Suena a mentira. De cualquier manera, esto me molesta un poco. ¿Entonces él es el tipo, aparte del jugador anterior, detrás del nerf? Sí, para empezar, él creó el sistema y todo, pero fue un movimiento de mierda. Maldito coño. ¿Por qué los dioses son tan idiotas de todos modos? Un suspiro escapó de mis labios, pero se detuvo a medio camino cuando aparecieron múltiples mensajes frente a mí. Se ha cumplido la condición 1. Adquirir conocimiento sobre la fuente del sistema. Condición 2. Se ha cumplido. Conozca los cambios en el sistema generados por OVOP. Se han calculado las recompensas. Recompensa 1. Cada habilidad subirá de nivel 2 veces más rápido. Recompensa 2. Cada habilidad del usuario que no esté incluida en la página de habilidades en este caso, QIRX, subiría de nivel 2 veces más rápido. ¿Ah, qué? Guión paréntesis de apertura paréntesis de cierre. León mejilla estaba un poco sorprendido. ¿Entonces el nerf no es eterno? ¿Se puede eliminar lentamente completando las condiciones? Muy interesante. Un aumento del doble en el nivel de habilidad ayudaría mucho. Deberían quedar unos 20 años hasta que los dioses lo encuentren, por lo que con el doble de experiencia, podría obtener 40 años que valgan la pena. La parte desafortunada fue que el impulso solo se aplicó a las habilidades y QIRX, no al nivel general. Y la parte aún más desafortunada fue que actualmente solo tiene 4 habilidades que pueden subir de nivel. Observar. Nivel 50 resistencia física. Nivel 15, masaje de acupuntura. Nivel 30, tolerancia al dolor. Nivel 15, las habilidades activas no se pueden subir de nivel ya que ni siquiera puede usarlas. Mientras que el resto de habilidades ni siquiera cuentan con el sistema de subida de niveles. Quizás el creador del sistema no sea tan mal tipo. El pensamiento cruzó por su mente mientras iba a buscar el botín esparcido por el campo de batalla. Sin embargo, ese pensamiento pronto se desvaneció. Neji sintió que el OVOC solo estaba jugando. Pidiéndole que haga lo que no está obligado a hacer, mientras manipula su codicia. Si había algo que Neji más odiaba era que lo controlaran y lo obligaran. No importa incluso si la persona que hace eso es alguien cercano a él. Esa es una de las principales razones por las que no podía perdonar directamente a Kimi. Pero, elevándose sobre la poción de salud restante, Neji se encogió de hombros. Juguemos a tu manera por ahora. Estoy desesperado. Neji necesitaba hacerse más fuerte. Antes simplemente necesitaba hacerlo por sí mismo. Pero ahora tiene una familia que proteger. Se agachó y recogió la botella roja restante. Una poción de salud. Es más raro de lo que pensaba. Así que debe aferrarse a esto por ahora. Sería de gran ayuda en cualquier emergencia. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Neji. Por ahora, sin embargo, es hora de trabajar. Capítulo 20, Conoce tu lugar, 2 De vuelta al hotel, Kimi esperó en la cama, con los ojos fijos en el horizonte infinito fuera de la ventana. Ha pasado un día desde que Neji salió, más de 24 horas, no ha dormido ni un segundo desde anoche, por lo que tenía los párpados pesados. Todo su cuerpo estaba frío por el nerviosismo, empezando por su frente. Todas las noches, se supone que Neji debe llamar a Gara antes de dormir, pero ayer, como no lo hizo, Gara llamó en su lugar. Kimi no pudo evitar atender la llamada, porque si no lo hacía, Gara seguramente habría enviado gente para que viniera aquí y comprobara. Afortunadamente, de alguna manera hizo que pareciera que internet estaba mal y que Neji ya se había quedado dormido. De alguna manera logró mentirlo. El único problema fue que esta excusa no funcionará una segunda vez. Así que rezó para que Neji regresara antes de esa noche. No tenía idea de a dónde fue ni dónde estaba en ese momento, esperaba que no le hubiera pasado nada malo. Ella ya era bastante culpable. Si algo le sucediera, ella no podría contener su culpa. De repente, sus orejas se movieron. El sonido de constantes explosiones entró en sus oídos. Volvió la cabeza hacia la ventana cuando la figura de un pequeño y deslumbrante niño de cabello plateado entró en su visión. ¡Booom! En un instante, la figura atravesó la ventana, alcanzó y pateó la pared en el lado opuesto de la habitación, y aterrizó rápidamente en el suelo. Apenas se desempolvó el pecho con una Kimi ligeramente sorprendida en la cama. Era raro que un niño de 10 años tuviera tanto control sobre sus peculiaridades. Ignorándolo, Kimi observó su cuerpo mientras aparecían preguntas en su cabeza. No llevaba la misma ropa que llevaba antes. También parecía un poco más alto, aunque apenas perceptible. Pero lo que la alivió fue el hecho de que se veía limpio, sin ni siquiera un rasguño en el cuerpo. Entonces no fue atacado por nadie. Eso es bueno. Mientras tanto, al verla mirar fijamente, sus ojos recorriendo su cuerpo, nejichasqueó la lengua. Tsk. ¿Por qué miras mi cuerpo así? ¿Planeas violarme otra vez? Kimi bajó la cabeza escuchándolo. Ella no dijo nada y se quedó en silencio, esperando otro comentario sarcástico. Tráeme comida. Sorprendentemente no añadió nada más. Estoy hambriento. Necesita sufrir durante al menos unos meses, si no más. Mientras tanto, necesito cambiar su opinión. Nejí miro fijamente su espalda mientras Kimi salía de la habitación con la espalda encorvada. Solo cuando eso suceda, le daré la oportunidad de redimirse. Él dijo que si ella tuviera una buena razón, la perdonaría. Pero él no la dejaría explicarse pronto. Ella necesita al menos sufrir algún tipo de consecuencias. Tolerar algunos comentarios sarcásticos junto con un tono un poco más duro debería ser bastante manso. Aunque lo que le gustó fue que ella no intentara explicarle las cosas por sí misma. Esto demostró que tenía al menos alguna forma de culpa en su interior. Continuando, además de Kimi, había otro problema. Nejí se sentó en la suave cama con los ojos fijos en el cielo de la mañana fuera de la ventana. Se suponía que el viaje al monte Fuji duraría 10 días. Ya han pasado 4 días. Dado que hay un tiempo de reutilización de 30 días para cada matmorra, perder 6 días quedándose aquí sería inútil. Planeaba mudarse mañana por la noche. Necesita un día libre ya que aún no ha visitado las famosas aguas termales del monte Fuji. Si él ya está aquí, ¿por qué perdérselo? Fue entonces cuando notó que el smartwatch que su mamá le había regalado sonaba fuerte al lado de la cama. El smartwatch fue fabricado por la empresa Aiko. Fue uno de los mejores de su tipo, si no el mejor. Nejí sabía que debía tener algún tipo de rastreador dentro, así que no lo usó cuando salía y en su lugar usó un reloj normal que compró en esta ciudad. Se acercó y cogió el reloj. Al hacer clic en el botón de recogida, inmediatamente apareció un holograma de gara frente a él. Mi bebé. El rostro de la mujer de cabello azul y ojos rojos apareció frente a él. ¿Estás bien? ¿Dormiste por la noche? Mami estaba tan preocupada por no poder verte anoche. Hey mamá. Nejí sacudió lentamente la cabeza mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Guión paréntesis de apertura paréntesis de cierre león. Al día siguiente, temprano en la noche Kimi se sorprendió al escuchar que Nejí quería mudarse del monte Fuji. Dijo que, dado que no tiene mucho tiempo libre, debería haber tantos lugares como pueda. Por supuesto, estuvo de acuerdo gara. Kimi no creía que hubiera ninguna petición de Nejí que gara no aceptara. Actualmente, ella estaba conduciendo el Mercedes nuevamente. Era tarde por la noche y en la radio sonaba una música suave y relajante. La carretera por la que circulaba el coche estaba, como la primera vez, vacía. De hecho, era el mismo camino con árboles forestales que se elevaban sobre ellos desde ambos lados de la carretera. Kimi miró por el espejo delantero para mirar a Nejí que estaba sentado en el asiento trasero. Parecía estar jugando en su teléfono. Kimi se sentía bastante incómoda con él. No habló mucho con ella después de que ocurrió ese incidente. Quería disculparse, tal vez incluso explicar por qué se abalanzó sobre él. Pero temía que sonara simplemente como una excusa y que él se enojara y se desilusionara. No, probablemente no se enojara. Ella reflexionó. Nejí estaba extrañamente tranquilo para ser una víctima de violación. Sabía que él estaba más decepcionado que enojado con ella. Y, sinceramente, saber que alguien está decepcionado por su picadura es más doloroso que saber que alguien está enojado con ella. Más aún cuando la fuente de la decepción es un simple niño. Más aún cuando el motivo de la decepción está completamente justificado. Aparte de querer convertirse en una heroína, el único sueño de Kimi era enamorarse de un hombre guapo y perder su primera vez con él. Pero, si bien perdió su virginidad con un futuro hombre guapo, no hubo amor involucrado. Ese hecho la entristeció. Por supuesto, no habría sido un problema si la otra parte no fuera un niño. Podría haberse enamorado si la otra parte fuera un poco mayor. No es posible que se enamore de un niño, ¿verdad? Suspiro, ella exhaló un suspiro. Se dio cuenta de lo hipócrita que sonaba. También dijo que no era pedófila, ¿pero dónde terminó eso? El problema no era su edad. El problema era su relación con él. Él era como un hermano pequeño para ella a quien había criado desde los dos años. ¿Cómo puede ella sentirse atraída románticamente por él? Sí, ella tuvo relaciones sexuales con él, pero fue una situación a pesar del momento. Considerando todo eso, era muy poco probable que algún día pudiera vivir su sueño. Pero incluso entonces, incluso si ella se enamorara de este niño, él alguna vez. De repente, Kimi parpadeó. Estaba perdida en sus pensamientos por lo que no se dio cuenta del camino. Sus ojos habían vislumbrado algo mientras presionaba el freno con fuerza. Crech la ruptura fue repentina, por lo que en el asiento trasero, el teléfono de Energía salió volando de su mano y golpeó a Kimi en la cabeza. Mientras apenas permanecía en el asiento. Oh, uch, Kimi gimió con un sonido apenas audible. Mientras tanto, ¡Oye! Un grito enojado vino detrás de ella. Mira por dónde vas. ¿Cómo obtuviste tu licencia de héroes y ni siquiera sabes conducir? Él le lo siento, murmuró Kimi mientras sus ojos se movían del espejo delantero a la carretera. En el camino frente a ella, había algo. Pero, había un gato negro en el camino. ¿Hm, un gato negro? Al escucharla, Negi se recompuso. Se puso de pie en el asiento y miró hacia afuera. Claramente había algo en el camino oscuro. En realidad. Kimi miró a Negi con una expresión insegura en su rostro. ¿Estás herido, joven maestro? No, estoy bien. Ábreme la puerta. Con un tímido movimiento de cabeza, Kimi presionó un botón que abrió la cerradura de las puertas. Luego, Negi abrió la puerta y salió, Kimi hizo lo mismo. Kimi y Negi luego se acercaron al gato que estaba acurrucado en el suelo mientras su cuerpo temblaba fuertemente. ¿Es realmente un gato, eh? Negi miró a Kimi. ¿Cómo lo notaste en la oscuridad? Realmente combina bien con el entorno. Kimi se estremeció. Ah, bueno. Puedo sentir a los gatos. Si están cerca, puedo sentirlos fácilmente. Negi la miró a los ojos sin ninguna emoción particular. Sus ojos azules dominantes hicieron que sus tímidos pero similares ojos azules temblaran y miraran hacia otro lado. Bueno, está bien. Con una mirada poco impresionada, que hizo solo para hacer sentir mal a Kimi, giró la cabeza y miró al gato. La verdad es que quedó bastante impresionado por el poder de Kimi. Las peculiaridades no siempre son solo trucos de un solo pony. A veces tienen muchas cosas interesantes como esta. Quizás incluso podría hablar con los gatos después de despertar. Una consulta interesante. Negi siguió adelante y observó al gato. El gato de pelaje negro azabache y ojos cerrados parecía la personificación de la noche misma. Negi frunció el ceño. Está temblando. Hace frío, respondió Kimi. Puedo ver eso. Observar. Con un canto en mi mente, se formó una página en mi retina. Estado, rato salvaje sin nombre. Raza, rato Bombay. Era, diez días. Tier 1. Estado, enfermo, frío, hambriento, al borde de la muerte. La habilidad observar recién aumentada de nivel mostró más que solo el nombre y el nivel. Fue bastante útil. Dice que el gato se está muriendo, noté y me volví hacia Kimi. La niña gato tenía labios finos mientras observaba al gato negro con sus propios ojos azules de gato. Acercó sus manos a él y le dio unas palmaditas en la espalda. Después de un segundo, ella me miró con los ojos vacilantes, un poco húmedos. Un, y joven maestro. ¿Podemos llevarla con nosotros? De lo contrario, moriría, punto punto punto. Me quedé en silencio. Bajo mi mirada, sus ojos parecieron humedecerse más. Bien, al menos ella me teme aunque sea un poco. ¿Quieres adoptarla, ella? Me corregí. Oh, n no realmente. Ese solo quiero guardarlo y luego dejarlo en un hospital, m tal vez. Kimi tartamudeó, sus ojos mirándome suplicantes. Bajo su mirada, me reí suavemente. ¿Entonces a ella le gustan los gatos? Cifras. Eso es algo lindo, luego me volví hacia el gato. Pelaje negro azabache. Algo así como saturar mi cabello, genial, ¿eh? Muy bien, lo voy a adoptar. Kimi, aléjate, ella es mía, ordené mientras Kimi rápidamente quitaba su mano del gato. Me agaché, levanté al gato, intercambié miradas con Kimi, ligeramente sorprendida pero feliz, y entré al auto. Después de eso, saqué una manta de mi inventario antes de que Kimi pudiera verla y envolví al gato con ella. Lo primero es lo primero, salvemoste, gatita. Guión llave de apertura llave de cierre. León podría haber usado la poción de salud restante, pero en serio. No quería desperdiciarlo en una criatura con la que actualmente no tengo conexión. Entonces, cambiamos nuestro destino y fuimos a un hospital de animales cercano. Ya era de noche, así que había menos pacientes y conseguimos fácilmente una cita con el médico. El gato realmente se estaba muriendo, pero afortunadamente el médico tenía un don relacionado con la curación que supuestamente solo funcionaba en animales. El médico me agradeció que lo hubiera cubierto con una manta de antemano o podría haber muerto en el camino. Después de algunos controles más, el médico le recetó algunos medicamentos. La vacunaron y la limpiaron adecuadamente. Kimmy le dio al gato su comida para gatos, comida para gatos que siempre guarda como bocadillos, pasando al presente, estábamos comprando collares para el gato en una tienda cercana porque se me ocurrió una idea. Hola, Kimmy. Llamé su atención mientras ella se giraba hacia mí mientras envolvía un collar alrededor del gato negro. Consigue un collar también, debería ser una prueba de a quién perteneces. Estaba siendo un bastardo solo para enojarla, también porque eso es bastante sexy. Aunque en su mayor parte, quiero ver si ella tiene las agallas para rechazarme. Mientras ataba el collar al gato negro, su cuerpo se congeló al escuchar las palabras del niño que ha estado criando desde los dos años. Y joven maestro. Ella lo miró suplicante. No quería que otros la viergan y llorar así. Por suerte estaban solos en un rincón de la tienda. N no puedo hacer eso, pero la gente tendrá ideas raras. Ella calmó su rostro. Por favor, N no hagas esto, Negi parpadeó mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Ahora estás haciendo que lo desee más. ¿Me estás cuestionando? Preguntó con una ceja levantada. Ah, entonces todo ese haré cualquier cosa. ¿Fue una maldita mentira? Negi se encogió de hombros y levantó la mano que llevaba el smartwatch cerca de su cara. Un teclado holográfico apareció frente a él mientras sus dedos se movían. Espera. Kimi tomó su mano y lo miró a los ojos con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué te gusta esto? Negi puso los ojos en blanco. ¿Lo usarías o no? Después de un breve silencio, respiró hondo. Lo haré, lo haré. Pero no llames a tus padres. Negi se rió entre dientes mientras sus manos tomaban un collar blanco y lo ataban rápidamente al cuello de Kimi. Ahora te ves perfecta, hizo una pausa a medio camino. Espera, no, no es perfecto. Necesito dejar claro a quién perteneces también. O conociendo tu forma de pensar, podrías salir corriendo y empezar a chuparle a otro tipo en cualquier momento. Él le sonrió, lo que hizo que ella instintivamente levantara el puño. Guión corchete de apertura corchete de cierre. Yon eso estuvo bien. ¿Qué va a hacer ella? Nada. ¿Negi se estaba excediendo un poco? No, en absoluto. Al menos no según él mismo. Continuando, Negi, Kimi y el gato sin nombre estaban de regreso en el auto rumbo al Tokio Imperial. Tenía algunas conjeturas sobre qué tipo de mazmora habría, por lo que estaba entusiasmado. Quizás podría encontrarse allí con los históricos samuráis no muertos. Sería interesante. Aunque actualmente, eso no le preocupaba. Actualmente, un problema mayor ha ocupado su mente. ¿Cómo debería llamarte, gatito? El gato negro sin nombre estaba en su regazo mientras le hacía cosquillas debajo de la barbilla. Miau el gato movió su cráneo relajadamente bajo el tacto. MMM, ¿te gusta? Miau. Ja, mira quién es un buen gato, a diferencia de cierta persona. Negi acercó al gato a su cara y se frotó las mejillas con él. ¿Qué tal si te llamo Kurai? Kurai, 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 HM, suena bien. Negi reflexionó para sí mismo mientras le hacía cosquillas al gato en el estómago. Un, mientras tanto, murmuró Kimi, que conducía el coche. Kurai es un nombre masculino. ¿Puedes callarte, por favor? A ella le gusta el nombre, mira. Negi levantó al gato, Kurai, frente al espejo mientras se reía como un gato normal. Eso es todo lo que importa. Kimi suspiró y sacudió la cabeza. Continuando, sus ojos se posaron en el cuello blanco que llevaba en el cuello. No se veía tan mal, excepto por pertenece a Negi escrito en él. Debe tener cuidado de ocultar cuando Gara realiza una videollamada todas las noches. Ten piedad, Kami lloró mientras el Mercedes negro pronto desaparecía en la oscuridad de la noche. Capítulo 21, Guau. 1. El jefe final de la mazmorra de los elfos de hielo dejó caer un botín super intrigante. ¿Recuerdas esa brillante fruta dorada que mis ojos rozaron? Fruto del árbol de Dios, rango más bajo. Un fruto madurado en el árbol de Dios adorado por los elfos de hielo. Al estar en el rango más bajo, esto solo tiene unas pocas aptitudes que puede otorgar. Actualmente, puede aumentar la esencia vital del consumidor, ampliar su reserva de maná y aumentar sus sentidos generales. Si se usa en una bestia, junto con los beneficios anteriores, existe una alta probabilidad de que dicha bestia evolucione y se convierta en una bestia divina. Un artículo muy interesante que me puede ayudar muchísimo. He oído hablar del Dios árbol de los elfos, son bastante comunes en todas las novelas de fantasía que incluyen elfos. Se dice que el fruto de este árbol divino puede otorgar muchos poderes milagrosos, lo que parece ser cierto. Para empezar, si como la fruta, al mejorar mi esencia vital, puedo vivir al menos tanto tiempo como los elfos, asumiendo que este objeto cayó de un elfo real. Aparte de eso, el impulso de sentido general también es un buen potenciador. En general, este debería ser un gran artículo. El sistema incluso dijo que esto es tan raro que tal vez ni siquiera encuentre algo similar en ninguna de las mazmorras de Japón. Lamentablemente, mi nivel era demasiado bajo al momento de conquistar la mazmorra, por lo que la fruta es de la clasificación más baja. Volviendo al punto, aún con todos estos beneficios, no debería comer esta fruta. Sería un desperdicio excesivo. Supongamos que obtuviera un aumento en mi esperanza de vida, ¿qué importaría eso si los dioses vinieran a cazarme en más o menos 20 años? Ese es un potenciador inútil si me matan. En segundo lugar, el otro beneficio, el objeto aumentaría la reserva de maná del usuario, es jodidamente inútil para mí. En realidad, no creo que esto pueda evitar la maldición de ese dios primordial. El único beneficio es el aumento de los sentidos, pero en serio? Que no vale la pena. Lo mejor que podría hacer sería dárselo a alguien en quien confío. El primer nombre que me vino a la mente fue Nejiré. Al tener una esencia vital como la de los elfos, que incluso puede darle al devorador un cuerpo como el de los elfos, Nejiré obtendría una gran ayuda en su peculiaridad. Diablos, si expande su reserva de maná y desbloquea así maná, incluso podría hacerla aprender magia. Pero, de nuevo, honestamente, si bien eso era bueno, aún no sería el mayor uso de la fruta. El mayor uso de la fruta sería usarla y hacer que una bestia divina la atraviese. Entonces, lo creas o no, hay otra razón detrás de la adopción de un gato callejero además de que Kurai es una completa lindura. Estaba planeando rogarle a papá que me comprara un león o un tigre y luego usar la fruta en ellos. Quizás podría haber tenido un tigre blanco como mascota. Hubiera sido bueno, pero, pero después de conocer a Kurai, le pedí al sistema que confirmara mi sospecha. Timbre. Siempre que la criatura de la que estás usando el fruto pertenezca a la familia felina, incluso un gato puede convertirse en un tigre blanco. Eso no es un problema. Lo mismo ocurre con la familia Canidare. Así que no importa qué bestia elija el maestro, al final, si ganas la lotería, la bestia se volverá más fuerte de todos modos. La idea de tener un león es genial, pero un gato tampoco está mal. Más aún, los gatos son lindos. De todos modos, el punto es que necesito esforzarme un rato y aumentar mi estadística de suerte. Dado que la posibilidad de la evolución se basa puramente en la suerte. Ese joven maestro, estamos aquí, al escuchar la llamada de Kimmy, giré mi cabeza hacia la ventana y la golpeé dos veces causando que la hoja de vidrio a prueba de balas rodara lentamente hacia abajo. Tan pronto como eso sucedió, el viento tocó mi piel mientras el olor del mar entraba por mis fosas nasales. Mi cuerpo se sintió relajado mientras casi empezaba a acostumbrarme. Mis ojos pudieron ver uno de los paisajes más bellos que jamás haya experimentado en este viaje, la puerta Torii flotando en el mar de la isla Itsukushima. La siniestra luz violeta que salía de él indicaba la existencia de la mazmorra. Sí, hoy estoy aquí. En el santuario de la isla de Itsukushima. ¿Han pasado 6 meses desde que comencé este viaje? Creo que va un poco más allá de eso. Así que esta sería mi mazmorra número 75 si mal no recuerdo. Creo que los monstruos en esta mazmorra serían capa según el entorno, sí, los monstruos dentro de las mazmorras se basan en su ubicación en el mundo exterior. Después de ese hecho, podría conocer vampiros si alguna vez voy a Transilvania en Roma, algo a considerar. Ah, me estoy distrayendo. Kimmy, conduce hasta el hotel. Que llegue la noche. El mejor momento para una buena caza es siempre bajo el velo de la oscuridad. Otros 6 meses después. Ha pasado un año desde que Nergí se fue en su búsqueda por hacerse fuerte. Las cosas han ido bien últimamente, con algunos problemas menores aquí y allá. La mayoría de las mazmorras son fáciles de cazar, excepto las que están por debajo del rango 100. Afortunadamente, entre las 140 mazmorras a las que Nergí ha ido, solo 13 de ellas eran potencialmente mortales. Meuaya. Miau. Papá Stout. Actualmente, Nergí se encontraba en un ático propiedad de Gara en la ciudad de Osaka. Se encontraba en la piscina ubicada en el balcón, con una espuma de jabón en sus manos, que usaba para lavar agresivamente al gatito negro que luchaba en sus manos. El collar negro alrededor del cuello del gato se desprendió bajo el constante roce y comenzó a maullar como un gato normal. Miau. Miau. Yag. El gato luchó, sintiendo el agua golpeando su piel mientras las manos de Nergí lavaban su cuerpo rápidamente. Kurai, cálmate. Se está poniendo difícil para mí. Nergí sacudió la cabeza mientras movía las manos. No te has bañado en un mes, tienes que aguantar. Miau. El gato, Kurai, maulló como cualquier gato normal. De repente, cuando las manos de Nergí frotaron bajo su barbilla, su cuerpo se detuvo mientras gritaba fuertemente. Ya casi termino. Cálmate. La fuerza abandonó el cuerpo de Kurai cuando quedó indefensa contra las manos de Nergí. Miau, papá es tan malvado. Kurai no quería bañarse todavía. Nergí sacudió la cabeza escuchando al gato negro hablar con su voz infantil. Aflojó el collar negro que se había quitado durante el baño alrededor del cuello de Kurai mientras ella movía su cuello para acostumbrarse. En serio, solías apestar. Un baño era imprescindible. Dijo Nergí mientras secaba la cola de Kurai con un secador de pelo. Ka-Kurai solía apestar. La gata negra miró a Nergí con sus ojos dorados llenos de incredulidad. ¿Estás diciendo la verdad? Pe pero mami solía abrazarme fuerte. No habría hecho eso si Kurai apestará. Porque mami también está sucia, ya ves. Nergí le lanzó una mirada. Además, ¿no te pedí que no la llamaras mami? En su lugar, llama a la bruja. Él la miró a los ojos, pero ella simplemente miró hacia otro lado, vacilante. Nergí se quedó inexpresivo y sacudió la cabeza. Dejando a un lado el secador de pelo, tomó a Kurai y le rozó las mejillas con las suyas. De todos modos, ¿recuerdas qué día es? ¿Sí? Sí, lo sé. Kurai frotó sus mejillas con Nergí. Es el cumpleaños de Kurai. La primera vez que Nergí conoció a Kurai, su edad era de 10 días. Así que no fue tan difícil encontrar su fecha de nacimiento real basándose en eso. Nergí se rió, sintiendo el suave pelaje contra su mejilla. Tengo un regalo para ti, ¿lo sabes verdad? Los ojos dorados de Kurai parpadearon. Ah, Kurai casi lo olvida. Estoy deseando que llegue. Nergí salió del balcón y entró al ático. Al llegar a la cama, cerró los ojos. Pequeñas ondas de choque salieron de sus tímpanos y lo rodearon en forma circular, creando sonidos apenas audibles al atravesar las paredes. Kimi está dormida. Nergí se dio cuenta usando su versión de hecho localización. Anoche la obligó a tomar unas pastillas para dormir. Necesitaba que ella durmiera ya que Kurai podría causar una escena después de recibir su regalo. Papá. Papá. ¿Dónde está el regalo de Kurai? Nergí puso al pequeño gatito en la cama y se arrodilló en el suelo. Nergí sonrió ante su pregunta. Está aquí, está aquí. Pero primero, es el momento mágico diario. Después de parpadear dos veces, dándose cuenta de que iba a haber más magia de su papá, Kurai aplaudió. Hurra. Después de una suave risa, Nergí sonrió descarada mientras abría su inventario con una orden mental. Luego empujó su mano hacia adelante, esta desapareció cuando entró en el inventario. Parecía como si su brazo hubiera sido repentinamente cortado por la mitad desde la perspectiva de Kurai. Sus ojos brillaron mientras sus orejas se movían. Pronto, siguiendo su mirada, Nergí llevó su mano hacia atrás, por lo que su mano volvió a crecer lentamente, mientras una fruta con apariencia de manzana dorada encontró su lugar en su mano. Nergí le guiñó un ojo. Tada. Una fruta para que comas. La luz en los ojos de Kurai se desvaneció visiblemente. ¿Ese es, el regalo de Kurai? Oye. No es solo una manzana brillante, tiene más que eso. Nergí le dio unas palmaditas en la cabeza mientras le frotaba la barbilla con los dedos. Intenta comértelo, ya verás. Nergí colocó la fruta en la cama mientras Kurai miraba la fruta por un segundo antes de asentir abatido. Está bien, está bien. Nergí la miró fijamente mientras ella iba a consumir la fruta mientras múltiples pensamientos venían a su mente. Guión paréntesis de apertura paréntesis de cierre y un collar telepático. Un collar que permite a un animal hablar con la persona que lo envolvió alrededor de su cuello mediante telepatía. Un objeto útil que obtuve de uno mazmorra yokai. Realmente no vale la pena si tengo en cuenta el hecho de que tuve que matar a varias chicas zorro yokai para esto. Al menos eran bestias sin sentido. Así que al final no importa. Esto es lo que Kurai está usando para hablarme. ¿Supongo que funciona? Realmente no necesito que hable con los demás, al menos no con Kimi. Vi como Kurai daba el primer bocado a la fruta e inmediatamente parpadeaba dos veces. Al momento siguiente, como si la fruta fuera la cosa más deliciosa del mundo, se olvidó de mí y empezó a devorarla por completo. ¿Supongo que Godfruid sabe bien? Desafortunadamente, como decía el sistema, solo una persona puede comer la fruta. Cortarlo por la mitad no funcionaría, o lo habría hecho. Triste. Mastro dorado, me reí entre dientes. ¿Verdad? Mira, papá nunca decepciona. ¿Sí? Luego me levanté de la silla y me preparé para acercarme a ella, mientras le preguntaba. ¿Sientes alguna diferencia? Ante mi pregunta, ella inclinó la cabeza. Aparte del dulce sabor en la boca de Kurai, no hay nada digno de mención, mi subhabilidad intuición sonó fuerte en mi cabeza, mientras cruzaba los brazos frente a mí. El cuerpo de Kurai brilló de color rojo, mientras un rayo de fuego rojo salió de su boca abierta y corrió hacia mí. Incluso con los brazos cruzados, fui golpeado y lanzado hacia atrás, golpeándome contra la pared, sintiendo un dolor agudo. ¡Ay! 50 puntos de vida. Caí de cara después del impacto inicial. ¡Eh, papá! Escuché su voz y miré hacia arriba. Kurai se estaba levantando de la cama para alcanzarme. Pero inesperadamente, tropezó con su pata y cayó de brufes al suelo desde la cama. ¡Ay! Kurai gimió y me miró, sus ojos dorados comenzaron a liberar una luz roja mientras su cuerpo comenzaba a moverse. ¡Miau! Sus párpados temblaron mientras me miraba con la mirada llena de pánico. Papá, se detuvo a medio camino cuando sus ojos se pusieron completamente rojos, sus dientes crecieron mientras me rugía. Raur. Una onda de choque roja salió de su rugido y me golpeó con fuerza. Afortunadamente, debido a mi peculiaridad, tengo una fuerte resistencia contra las ondas de choque. Así que no me noquearon. Pero mirando hacia adelante, a Kurai cuya cabeza se movía y caía al suelo como si fueran fideos, suspiré. Un éxito, supongo. Observar. Estado. Rato monté sin nombre Kurai. Raza. Bombay Karnedgal. Era. 10 días un año. Nivel. 1-2. Estado. Rebosante de maná. El estatus que vi la primera vez que la conocí vino junto con el estatus que poseía en este momento. Inmediatamente después de eso, cuando un aura roja saltó del cuerpo inconsciente de Kurai y desapareció al segundo siguiente, innumerables notificaciones comenzaron a llenar mi retina. Timbre. La evolución ha sido un éxito. Kurai, el gato de Bombay evoluciona y se convierte en un Nergal. Se le advierte al maestro que prepare su mente para la reacción que sufriría Kurai. Punto 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 una búsqueda rápida en Google me mostró, bien, Nergal no es una carrera. Más bien, es el nombre de un individuo. Más precisamente, es el nombre de un dios. El dios mesopotámico de la muerte, la pestilencia, la plaga y el sol, que ostenta el título de señor del inframundo. Nergal es la deidad del gato. Es sorprendente porque el sistema considera a Nergal como una carrera, pregunté con una sonrisa descarada en mi rostro. Aunque no tengo intención de echar un vistazo a la boca del caballo regalado. He ganado un premio gordo. La suerte juega un papel enorme. Has usado todos tus encuentros afortunados de este año. Vale la pena. ¿Qué puede pasar si tengo un dios de la muerte como mi maldita mascota? Desafortunadamente, en ese momento, si tan solo supiera cual sería la reacción violenta. Capítulo 22, Guau. 2 Después de que Kurai despertara, Mga-Aa. Yo, Kurai, soy tan poderosa. Nergi estaba ocupado frotándose las sienes. Kurai era más grande que antes. No del tamaño de un tigre o un león, pero si al menos dos veces más grande que antes. En comparación, anteriormente ella era una linda gatita esponjosa de pelaje negro y ojos redondos dorados. Parecía pequeña, su cuerpo era suave y era algo que cualquiera querría proteger. A partir de eso, ahora era esto. Su pelaje todavía era negro, pero su cuerpo era el doble de grande que antes. Con una mezcla de ojos dorados y rojos sin pupilas, su mirada era extremadamente aguda. Su cara era masculina para un gato, ya que parecía más afilada con sus orejas rectas. Había un círculo rojo en su frente con un círculo rojo que se desvanecía hasta la parte superior con un árbol de tres puntas colocado en la parte inferior del círculo. Finalmente, un anillo anaranjado flotaba detrás de su cabeza como una deirada adecuada. Pero su cuerpo más grande no era el problema, ni mucho menos. De hecho, le gustaba su aspecto, estaba tan hermosa en ese momento. El problema era, papá, papá, ¿ves esto? Kurai habló usando su boca, sus cuerdas vocales. Kurai puede arrojar fuego por la boca. Una bola de fuego salió de su boca y golpeó el sofá un poco alejado de la cama. Afortunadamente, tan pronto como el sofá se incendió, el rociador contra incendios roció agua sobre él. El problema era que estaba demasiado entusiasmada y estaba quemando todo el ático. Papá. Papá, Kurai, detente. Neji finalmente espetó. Hazlo de nuevo y verás lo que hago. Primero, Kurai se estremeció y saltó hacia atrás. Ella estaba en la cama, desde allí su figura asustada pronto cambió mientras gruñía. GRR, yo, Kurai, ya no te tengo miedo. Las cosas ya no saldrán como quieres, viejo. Neji parpadeó. Pronto se dio cuenta. Luego levantó una ceja mientras hacía crujir sus nudillos. Oh, ¿una rebelión? ¿La evolución te envió directamente a tu fase rebelde? Eh, aléjate. Deténme si puedes. Knia. Tan ridículo Neji suspiró mientras miraba al gato cuyas cuatro patas estaban atadas con una cinta que cubría su boca. Entonces esta es la reacción de la que hablaba System. Esperaba que la reacción fuera una enfermedad, no algo que provocara que su gato tuviera retraso mental. Ella no era orgullosa antes, ni rebelde, bueno, excepto cuando la obligué a bañarse. Hay un ligero cambio en su personalidad, supongo que ahora es una auténtica bestia. Pero, ella es demasiado altiva, demasiado enérgica y demasiado tonta. Neji suspiró. Al menos ella no está completamente corrupta. M-H-H-M-M. M-H-M-M. Al escuchar el gemido ahogado del gato, miró hacia abajo. Abajo, Kurai estaba luchando por decir algo, pero no podía hacerlo debido a la cinta que cubría su boca. Neji rápidamente abrió la cinta lo suficiente para que ella pudiera escupir sus palabras. A Kurai le gusta mamá más que tú, su boca se cubrió antes de que pudiera terminar de hablar. M-H-M-M-M. Neji se quedó inexpresivo al escucharla. Esperaba que ella volviera pronto a la normalidad. No le gusta su nueva personalidad sarcástica. Se preparó para cocinar algo de comida y luego llamar a sus padres. Dígales que su habitación se quemó accidentalmente y que necesita una nueva lo antes posible. Se levantó de la cama, pero antes de que pudiera ejecutar su plan, la puerta de la habitación en la que se encontraba Kimmy se abrió. ¿Qué es ese ruido, joven, Kimmy, que se estaba frotando los ojos, se quedó paralizada por un momento. Sus ojos se posaron en Neji, quien estaba cubierto de innumerables rasguños con una camisa rota, se quedó sin aliento al ver esto. Luego, sus ojos se posaron en el enorme felino atado a la cama. E una pantera. De repente giró su cabeza hacia Neji. Y joven maestro, ¿qué está pasando? Neji, que también se había congelado en su lugar, lanzó un suspiro. Kimmy, dijo. ¿Recuerdas la condición número uno? No me hagas preguntas inútiles. Kimmy lo miró desconcertada mientras parpadeaba. Además, tengo hambre. Neji se dio vuelta y se recostó en la cama. Ve a preparar la comida, haz tu trabajo. Después de un silencio, Kimmy simplemente asintió, ya estaba acostumbrada a esto. Sí, claro. Sinceramente, no tengo material para papá. Entonces, cuando dijo papá por primera vez, yo fruncí el ceño. Eso sucedió hace cinco meses, así que estuve con ella por más de siete meses para entonces. No me importó, por supuesto. Ella me ve como su padre, ¿qué hay de malo en eso? Quiero decir, incluso si ella me ve así, no es que eso signifique que yo también comencé a verla como mi hija, considerando que ni siquiera quiero tener hijos en mi vida. Los niños no son lo mío. Sin embargo, después de eso tuve algunos pensamientos dobles, pensamientos dobles sobre qué, te preguntarás. Si la transformación de la bestia divina es un éxito, la convertiría en mi familiar y luego entraría a las mazmorras con ella. Ese era el plan. Mi sistema no tiene un sistema de partido, así que no puedo simplemente agregarla al grupo y terminar de una vez. En cuanto a por qué ese es el caso, System dijo, como el sistema ha dicho antes, las otras personas alrededor del maestro no son las mismas que el propio maestro. No tienen estadísticas numéricas. Su existencia es diferente a la tuya. Entonces convertirlos en miembros del partido no es posible. Es justo, la verdad. Pero, conociendo el contexto de su pregunta, el maestro puede convertir a Kura y en su miembro del grupo convirtiéndola en su familiar. Aunque necesitarías una piedra familiar para ello. Estos mensajes son de hace casi un año. A estas alturas ya tengo una piedra familiar. Lo obtuve del Crimson Wolf Dung Geon. Pero, comencé a tener pensamientos dobles en ese entonces. No quería que ella se convirtiera en mi familiar si la única razón fuera hacerla luchar por mí. Aunque, después de su evolución, supongo que las cosas deben cambiar. Esto es necesario, muy necesario. En cuanto a por qué es necesario, había ido antes a una mazmorra de no muertos. Pensé que volvería a encontrarme con zombies y esqueletos, pero a quienes conocí fueron espíritus, fantasmas y enemigos astrales. No tuve ningún ataque espiritual, así que quedé súper jodido. Usando el único cupón de escape de mazmorra que tenía, apenas escapé con vida. Después de ese incidente, me encontré con 17 mazmorras de no muertos, no fui a ninguna de ellas, como cualquier persona con sentido común habría adivinado. Actualmente, en el lugar en Osaka en el que estoy ahora, hay 4 mazmorras de no muertos justo a mi alrededor. Pero no puedo entrar en ellos, ya que solo me matarían si hay fantasmas allí. Pero, con Kurai, usando su poder de dios de la muerte, debería poder eliminarlos a todos. Algunos podrían decir que esto no es una necesidad ya que, hay muchas mazmorras además de las de fantasmas, así que no necesito que ella ponga en peligro su vida, pero, tal vez me estoy repitiendo, pero si no soy lo suficientemente fuerte, incluso ella moriría. Esto es por un bien mayor. Que se joda mi lado suave. Necesito hacer esto por mi bienestar y el de ella. Es hora de engañarla. Entonces, Kurai, ¿quieres escuchar algo divertido? Desaté sus ataduras mientras ella me miraba. Su cuerpo había vuelto a la normalidad, parece que la transformación es temporal. ¿Quieres volverte fuerte? Ella parpadeó y su mirada desapareció, y en su lugar apareció una mirada confusa en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Te estoy preguntando, ¿irás conmigo a diferentes mundos mágicos para que podamos cazar a los malos y volvernos más fuertes? Siento que mi descripción es un poco extraña, pero mientras haga bien su trabajo, Kurai inclinó la cabeza. Lo suficientemente fuerte como para protegerte a ti y a mamá de cualquier peligro. Sonreí. Pensé que te gustaba más mamá. ¿Quieres proteger a papá también? Su expresión se congeló cuando pude sentirla sonrojarse bajo su pelaje, espera, ¿es eso posible? Eso es por supuesto. Kurai no quiere que salgas lastimado, sin importar lo malvado que seas. Ella levantó la cabeza con orgullo. Nadie dañará al viejo de Dios ni a mamá. Me reí suavemente y le di unas palmaditas en la cabeza. ¿Quizás su nueva personalidad, Sundere, sea mejor? Preguntaré por última vez. La abracé y ella se puso rígida. Supongo que ya no le gustan mis abrazos, eh. Es peligroso, podrías morir. Recuerda que todavía no eres un dios de la muerte. Apenas tienes poderes divinos. Del estado, rebosante de mana, sé que tiene bastante mana. Pero actualmente, lo máximo que puede hacer es un Firebolt y una Spirit Ball. Kurai no tiene miedo. Tírame al sol y me lo comeré. Ah, confianza. Me gusta. Solo espero que el exceso de confianza no haga que la maten como casi muero la última vez. Bien entonces. Le di unas palmaditas. Seamos más fuertes juntos. Yo te protegeré. Tener una mascota mágica no está mal, eh. Oh, antes de ir al calabozo, necesito hablar con su mamá una vez. Finalmente es el momento, eh. Capítulo 23, Redención, 1. Kurai, te quedarías en esta habitación incluso si escuchas ruidos extraños, ¿vale? Neji instruyó a Kurai que estaba sentada sobre sus patas en la cama. ¿Qué ruidos? Preguntó Kurai inclinando la cabeza. ¿Cómo? Gritos de Kimi. Ya entiendes la esencia. Vas a vencer a mana. Miró a Neji con una expresión confusa pero horrorizada. Te eres escoria. Neji sonrió irónicamente. No me hagas empezar. Digamos que pase lo que pase, ella lo disfrutará. Sin darle a cura y oportunidad de hablar, Neji movió su mano. Sus dedos se posaron detrás de su cuello mientras presionaba un sensible punto de acupuntura. Inmediatamente, el autoproclamado dios de la muerte perdió el sentido y quedó inconsciente. Encogiéndose de hombros, Neji puso una manta sobre su pequeño cuerpo y salió de la habitación. Cerrar la puerta desde fuera. Mientras tanto, Kimi había terminado de preparar la comida. Hoy en día, por alguna razón, eran principalmente frutas y verduras. Neji dijo que es mejor así. La vida ha sido cruel con ella desde el año pasado. El niño de un tercio de su edad le había estado dando órdenes como una perra, y ella no pudo rechazarlo. ¿Tenía alguna opción? Ella ha arruinado su vida, es justo que ella haga cualquier cosa que él le pida, ¿verdad? Todo este tiempo, ha hecho todo lo posible por reflexionar sobre sus acciones. Ella hizo lo que él le pidió, cumplió todas sus órdenes, ni siquiera cuestionó cuando él salió y no regresó durante una semana. Tenía que gestionar de alguna manera las llamadas con Gaara, esos fueron los momentos más difíciles de su vida. En este momento, ignorando el hecho de que se ha dado placer varias veces mientras recuerda esa noche, ella tampoco ha hecho nada sexual con él todavía. Neji tampoco parecía estar interesado en eso. Ella recordó que él dijo que sus órdenes también incluyen el sexo. Pero hasta ahora, no ha hecho, mucho. Excepto por hacerla lamerle el pie a veces y hacerla caer sobre sus cuatro extremidades mientras él se sentaba sobre su espalda y jugaba videojuegos. Parecía encontrar más placer en humillarla que en hacer algo sexual. Tal vez no sea placer, solo la estaba castigando por sus acciones. A decir verdad, ella estaba bien con este pequeño castigo, siempre y cuando él nunca le dijera a Gaara lo que hizo, al principio, Kimmy apenas pudo contener las lágrimas. La ira que sentía quería salir de sus ojos en forma de lágrimas, pero no lo hizo, se quedó quieta. Ahora, después de un año, ya se ha acostumbrado. Sus acciones apenas afectan su estado emocional ahora. De hecho, incluso encuentra placer en ser humillada por él, quizás se ha vuelto masoquista. No es malo, pensó. A diferencia de como ella dijo esa vez en el auto, ella no ha llegado a amarlo, en absoluto. Pero, su visión anterior de él cambió mucho. Él era un depredador, ella era su presa.